...tomando en cuenta lo que significó este juego para usted. Sí, mira, de verdad que la gloria es de Dios. De verdad que fue un juego que todo nos salió bien. Pudimos batear y pudimos mantener la bola bajita para que no hicieran carrera. Mucha atención en el juego. Hablamos de ese ambiente caldeado aparte de una final. Sí, mira, una final, como todos saben, que todo el mundo la quiere ganar. Bueno, yo de parte del equipo de Magallanes le pido una disculpa a todas esas fanaticadas que nos están escuchando. Las cosas se salieron un poquito de nuestras manos, pero bueno, pudimos arreglarla. Aquí estamos dando la cara. Yo sé que varios de los muchachos van a hacer lo mismo, a pedirle disculpas a las fanaticadas que lo que vienen es a ver a un show y no algo como lo que pasó hoy. Hombre de poder hoy, Robinson, dos cuadrangulares. Sí, mira, gloria a Dios. De verdad que Dios es bueno. A todas esas fanaticadas los invito a que busquen de Dios, que conozcan de él. De verdad que ha hecho cosas maravillosas en mi vida y hoy pude darle esos dos batazos y ayudarle al equipo a ganar. Gracias a Robinson Chirino, que se va rápidamente a los camerinos. Pudimos agarrarlo rápido. Claro, le preguntamos a Robinson si tenía la facilidad de darnos un par de palabras.